Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles para todo el año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues bueno, voy a empezar con la lectura y la interpretación de las cartas, pero antes de hacer esto voy a empezar con numerología. Si recuerdas también soy numerólogo y la numerología que yo aprendí es una conjunción de todas las numerologías, se me hace muy acertado. Y bueno, se manejan dos números. Un número que es el regalo divino, lo que nos regala el universo, y el otro es el que se denomina karma, es el número que nos cuesta algo más de trabajo, que el universo nos pide trabajar. Estos números tienen una cierta vibración, tienen una cierta frecuencia y de acuerdo a eso, bueno, pues voy a hacer los comentarios. Ya después de la numerología haré la lectura de las cartas, pero se me hace importante dar un poquito como preludio lo que nos cuenta la numerología en cuanto a la energía del año 2021. Bueno, para empezar, el regalo divino para el año 2021 es, el regalo es el número 3. El 3 representa la fe, la felicidad, la familia. Ese es el regalo divino, eso es lo que nos regala el universo, son nuestras herramientas. las herramientas, las vuelvo a repetir, la fe, la felicidad, la familia. Al igual nos piden encontrar el equilibrio entre el amor, la sabiduría y el poder. Y el 3 es una energía que digamos si fuera una persona, ahorita la estamos aplicando a un año, pero si fuera una persona, es una persona que le encanta gozar, que le encanta, por ejemplo, la comida y disfruta cada detalle de la comida, desde cómo se ve, cómo lo prepararon, dónde está sentado, de la ambientación del restaurante, cómo sabe, obviamente, cómo huele, las posiciones, la compañía de la gente con la que se encuentra, la música del lugar. O sea, es realmente gozar el presente. Yo siento que esta es una de las cosas que nos están pidiendo o nos están regalando vivir este año, el 2021, muy conscientes, muy en el presente, dejar el pasado en el pasado, así como que bueno, esto ya fue la pandemia, el 2020 fue muy difícil para mucha gente y quitarnos los miedos y las expectativas de lo que llegue en el 2022. Si no, ok, ahorita por decir algo, estamos en enero 18 y ahorita son las 16.15 horas y ahorita estoy en este lugar y estoy gozando de esto. Entonces realmente yo siento que este regalo de estas virtudes, no vuelvo a repetirlas, la fe, la felicidad, la familia, el equilibrio entre el amor, la sabiduría y el poder, y el vivir intensamente el presente. Estas herramientas son las que nos van a servir para este año, el 2021, para actuar. Yo siento que como estuvimos, pues ahora sí que por la pandemia inmóviles del año pasado, del 2020, este nos piden actuar. Y actuar realmente desde el amor, desde la mejor versión de nosotros mismos. Todos a través de la pandemia creo que hemos tenido una transformación, un cambio muy positivo, un despertar a la conciencia y ahora es momento de actuar dentro de ese amor, esa compasión, esa sabiduría adquirida, como decía, desde el amor. No desde el ego, sino desde el amor. Y esto nos da una cierta postura, un cierto poder, porque también, ahorita voy a llegar a lo de karma, nos piden ser maestros, enseñar, guiar, ¿no? Entonces, bueno, ese es nuestro regalo. En cuanto al karma, karma representa, mucha gente se asusta cuando oye karma, así como que, ay, lo negativo y lo que me cuesta mucho trabajo. Y sí, bueno, es lo que nos cuesta trabajo, es lo que nos piden trabajar, lo que nos piden pulir, ¿no? Donde falta todavía un poquito de trabajo. Pero tenemos las herramientas, como decía, las anteriormente mencionadas, el número tres. Entonces, en cinco, nos están pidiendo primeramente evitar, o sea, la parte negativa del cinco, es evitar los excesos, lo superfluo, la mentira, el mal ejemplo. Eso es lo que nos piden evitar, ¿no? Y pues, al contrario, trabajar sobre el aspecto positivo de la misma vibración, nos piden enseñar ser ejemplares vivaces, ¿sí? La gente vivaz, la vibración del cinco es un poquito como, no sé cómo compararla, pero como un niño o un gato, que son sumamente curiosos, que les encanta aprender, que les encanta saber, que, a ver, enséñame, ¿cómo le hiciste? Y absorben la información y la energía muy rápido y pareciera que para algunos podría parecer superfluo, pero no, se llenan de tanta, son una esponja de información. Dicen, ok, esto ya lo entendí, va, lo que sigue, ¿no? A ver, ¿cómo y esto qué? Y me quiero llenar de esta información. Y ya una vez que se llenaron de esa información, órale, y la que le sigue, ¿no? Porque una cosa lleva a la otra. Entonces, esa mega velocidad de absorber conocimientos que, al fin y al cabo, se van a convertir en sabiduría y nos piden para esto ser sumamente disciplinados. ¿Por qué? Pues, sí, hay gente que puede ser que se vuelva un poco dispersa. Entonces, nos piden enfocarnos realmente, y aquí volvemos nuevamente al presente de hace rato, el enfocarnos en el presente, en el momento, ¿no? Y esa vivacidad del presente, de vivir, ok, de ok, estoy tomando este curso, me estoy superando en esto, estoy aprendiendo esto, y lo voy a gozar y lo voy a vivir al máximo. Y una vez que ya lo haya digerido, ya lo haya comprendido, va a lo que sigue, lo siguiente, ¿no? Y también creo que en este año nos van a pedir trabajar el legado. Esto es toda la cadena de la energía de nuestros ancestros, de ambas partes, de madre y padre. Entonces, no me refiero tan solo a que llegara, digamos, a trascender ahorita alguien, ¿no? En mi caso personal, mis padres, por ejemplo, ¿no? Que llegaran a trascender ellos, que espero que no sea el caso. Sino realmente trabajar yo todo mi linaje, o sea, desde mis papás y los papás de mis papás, y así hacia atrás. Y yo normalmente me voy como unas tres o cuatro generaciones para atrás, y de ahí todas las que están atrás, las visualizo como una multitud de gente, dándole las gracias, pero ya no las personalizo, ¿no? Entonces, trabajar todo ese linaje energético, porque cada generación le toca trabajar algo en conjunto para el bien de la humanidad. Como a nosotros, ahorita nos tocó lo de la pandemia, pues hay diferentes generaciones energéticas, ¿no? Pues yo que ya tengo más de 50, pues me pertenezco a cierta generación energética, donde como yo lo entiendo, lo que me corresponde a mí, a los de mi generación, es que crecimos dentro de un periodo de paz, de bienestar, donde la sobrevivencia ya no es un tema, sino se trata de vivir, vivir en conciencia, un despertar de la conciencia, y transmitir este a las próximas generaciones. Y si te pones a observar, las otras generaciones, digamos los millennials, ya llegan con cierta sabiduría y un cierto chip integrado, ya son muy a favor de la ecología, de la comunidad, del bienestar de la humanidad, etcétera, no lo tienen que aprender, ya vienen con esa conciencia dada, ¿no? Entonces a cada generación le corresponde algo en cuanto a qué trabajar para la comunidad, para la humanidad, ¿ok? Entonces volviendo al legado, creo que nos van a pedir trabajar el legado. Yo normalmente como lo trabajo es dar gracias, dar gracias primeramente a mis padres, ¿no? Individualmente y de ahí a los papás de mis papás, porque cada uno es una pieza clave que hizo posible que yo esté aquí con mis virtudes y con mis defectos y mis aprendizajes y mis enseñanzas y demás. Entonces es durante el año, yo como lo siento, es tener como siempre presente no el yo como individuo, sino el yo como resultado de todo este linaje y legado que tengo y eso me da el poder y la fuerza suficiente para destacar aún más, para liberar todo lo que pueda estar atorado a través de este linaje, ¿no? Que mucha gente dice, pues es el karma de la familia o es tal situación de la familia, sobrellevar esa situación o más bien sanarla y dejar todo cerrados esos círculos y esa energía me va a impulsar a mí, ahora sí, como individuo para sobresalir, para destacar, para ser un verdadero maestro en lo que fuera. Puede ser que sea en tu profesión, puede ser que sean varios aspectos de tu vida, pero es realmente el cinco también es liberación, la libertad, el liberar, ¿no? Entonces es tal vez salirte justamente de este núcleo familiar, ¿no? Y tener ese, esa aportación para la humanidad este, que es muy independiente de quién eres tú como persona y quién eres tú desde tu linaje, o sea, el linaje y todo eso te va a impulsar a que sobresalgas. Y quiero dar como, a ver si me doy a entender, Chopra, por ejemplo, ¿no? Chopra estaba, este, pues como médico y luego vio, pues hay algo más, hay algo espiritual y, este, aparte pues de ser médico, bueno, pues se puso a trabajar todo este aspecto espiritual. Eso le da la ventaja como siendo, teniendo como base un trabajo como médico científico, le da una credibilidad mayor para la gente que es incrédula, este, y capta mayor gente de ese ámbito y se las puede jalar para la parte espiritual. Esa es la ventaja que tiene él, digamos, ¿no? Es lo que le tocó vivir. Pero Chopra, pues al principio, tal vez cuando estaba como médico y empezó a vivir su propia espiritualidad y de ahí transmitirla a los demás, seguramente pues hubo momentos de duda o de, no sé, ciertas cosas donde decía Chin, lo haré, no lo haré, buscaba la opinión de ciertas personas. No lo creo, pero por decir algo, que consultara a su mamá o a su papá o a su familia, ¿no? Y llega un punto, y eso es a lo que yo creo que vamos a llegar ahorita en este 2021, donde ya esta sabiduría ya está tan asentada que ya ni le preguntas a nadie, ¿no? Si no es, este soy yo y este es mi legado que viene atrás con toda la energía, que es mi regalo que me impulsa para yo aportar a la humanidad y pues ya ni siquiera consulto y cuestiono a los demás, sino a través de toda esta sabiduría acumulada, a través del amor, yo resuelvo y yo enseño y yo soy un pilar, soy ejemplar, ¿no? Y esto es ejercer mi poder, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me dé a entender, pero yo creo que es bastante claro qué es lo que nos piden trabajar, ahora sí, independientemente de quienes seamos, de qué signo zodiacal seamos, esto es como que, en general, las energías que yo sentí en cuanto a numerología. Ahora vamos a pasar a lo que son las cartas. Este video va a ser bastante largo. Bueno, con la premisa de la numerología, como sabes, empiezo con las cartas de la carta de Doreen Virchow, de la Virgen María, siendo la madre de todos los ángeles y arcángeles, siendo la energía positiva y femenina de Dios. Saco una carta para saber cuál es, por dónde es la guía, qué es lo que nos piden trabajar todo este año. Voy a dejar este sed acá todavía, porque puede ser que surjan algunas dudas o no me quede muy claro algo, entonces voy a sacar una carta de la Virgen para que quede más claro, ¿ok? En esta ocasión decidí utilizar esas cartas del oráculo de ángeles, arcángeles, perdón, de Doreen Virchow, como mensaje adicional todavía, para todo el año, porque esto como que nos ayuda un poquito más en cuanto a la dirección de este mensaje principal, entonces es un poquito como una carta de apoyo. Entonces, ¿qué más nos piden hacer, trabajar o interactuar o tomar nota en este año? Todos. Y por último, es la primera vez que voy a utilizar estas cartas en esta posición, que son las de Hablando con el Cielo, de Doreen Virchow y James Van Brak. Me llegó, al escoger las cartas, que escogiera estas, porque este mensaje no es de gente o personas que hayan trascendido, sino este es de los maestros ascendidos. Este mensaje va mucho más allá. Es el mensaje de los maestros ascendidos para todos nosotros. Y bueno, de ahí, de mis cartas, voy a tomar una carta por cada mes, y adicionalmente encima de esa carta voy a tomar la de la Sanación con Ángeles, de Doreen Virchow, como mensaje adicional para ese mes. Si todavía no me quedara muy claro el asunto, voy a tomar una de la Virgen María, para que estemos completamente seguros de cuál es el mensaje, y vas a ver cómo se van a ir enlazando. La verdad, yo estoy muy sorprendido con la lectura del año 2019, el año en el que me encuentro ahorita todavía grabando este video. Cuando hice el video del año 2019, pues fue a finales del 2018, y cuando llegué por mayo, había una energía muy densa y muy difícil, y que no entendía, y de hecho lo que estoy diciendo ahí en el video, pero ya ahorita que pasó la pandemia y toda esta situación, me quedó clarísimo lo que estaba pasando. Y hay veces que así es, que estás leyendo las cartas y dices, híjoles, pues no le entiendo muy bien, ¿no? Entonces para eso reforzarte un poquito, ¿ok? Entonces, bueno, mientras estoy repartiendo aquí las cartas, voy a sacar los dos sets. Cuando hago estas lecturas, si tú llegas a hacerlas por tu parte, quieres hacerla personalizada, yo también hago mi lectura personalizada, similar a esta, para la anual, ¿no? Pues antes invoco a los ángeles, a los seres de luz, a los maestros ascendidos, a la corte celestial, de que se hagan presentes, ¿no? Y me dejen saber cuáles son los mensajes personalizados para mí. Esto es para todos nosotros. Y verás que hay ciertas cosas con las que resuenas, ¿no? Que dices, sí, le entiendo perfectamente bien a lo que está diciendo. Y puede ser que yo, en el momento de estar haciendo la lectura, a mí no me resuene, pero a ti sí. Entonces, toma lo que te sirve, con lo que puedas resonar. Con lo que no resuenes, déjalo ir. Y el propósito de estas lecturas es una guía, es ayudarte a saber qué virtudes trabajar, qué cosas resolver, qué comportamiento tener, pues por dónde va el asunto, pues, en corto, ¿no? Entonces, bueno, dos, cuatro, seis. Y bueno, como sabes, hago estos videos con muchísimo amor. Trato de que sea diverso, de que sea divertido. Pero bueno, toman algo de tiempo. Entonces, igual, te agradecería si los puedes compartir. Yo, durante el año, personalmente, llego a consultar nuevamente, y aparte me lo apunto en un cuaderno, que salió de las cartas. Entonces, yo sí checo. Para mí es una referencia extraordinaria porque vas a notar que estás dentro de una situación y de repente no sabes, chin, cómo resuelvo, qué hacer, o a qué se debe esta situación, o donde haya incertidumbre o duda. Y estos oráculos o lecturas, a mí en lo personal, me han ayudado mucho a estar mejor y saber resolver mejor situaciones. Bueno, esto va a ser enero y esto va a ser diciembre. Y esta es la carta adicional. Y ya una vez que haya puesto estas cartas, vamos a empezar con la lectura y la interpretación de las cartas. Así que si quieres, ir adelantando un poquito el video hasta que yo termine de colocar las cartas, no hay ningún problema. Y verás que estas cartas, o igual que con los oráculos que hago todas las semanas, se van enlazando. A mí la verdad me tiene sorprendidísimo lo bien que funciona esto. Y bueno, al fin y al cabo, las cartas no son las que tienen el poder, sino nada más son un vehículo, al igual que lo estoy siendo yo, para canalizar los mensajes angelicales. Si estás viendo este video por primera vez y estás esperando de que sea un oráculo muy específico, que te vaya a decir que te vas a casar, o que vas a ser feliz, o que cualquier cosa, ese tipo de oráculo yo no los hago. Muy bien. Entonces vamos a empezar. La Virgen María nos quiere dejar saber para todo este año, voy a hacer un poquito la cámara para atrás porque vi que no cupieron todas las cartas. Voy a acomodar esto un poquito. A ver. Creo que ahí está mejor. Muy bien. La Virgen María nos quiere dejar saber para este año 2021 lo siguiente. Dice, miren qué tal, Integrity, Integridad. Según yo, si no recuerdo mal, es la misma carta del año 2019. Entonces, bueno, ahorita ya la entiendo aún mejor todavía. Bueno, voy a leerla primero. A mí aparte me encanta esta pintura. La voy a leer y la voy a traducir. Y dice, I trust my ability to know what is true for me. Yo confío en mi habilidad para saber qué es verdadero para mí. Entonces, bueno, como ya había salido la carta, ya pasó prácticamente el año, ya entiendo mejor esta carta todavía. Integridad tiene que ver con ser completamente y absolutamente honesto con uno mismo y que el poder y el valor de la palabra coincida con el acto. ¿Ok? Entonces, es ser íntegro, ser completamente verdaderos, honestos. Entonces, como ejemplo, el no, el realmente pensar qué estoy diciendo y cuánta validez tiene y si realmente la voy a hacer. Voy a dar un mal ejemplo de integridad. Ya saben, los propósitos de año nuevo. Ah, este año sí voy a ir al gimnasio y este año voy a viajar y este año voy a hacer tal, tal, tal. Y entonces empieza el año y ya te inscribiste al gimnasio y después de, no sé, tres semanas ya te veo flojera y dejas de ir. ¿No? Entonces, realmente, antes de decretarlo, antes de decirlo, decir, a ver, espérate, está padre lo del propósito del gimnasio, pero realmente voy a ser consecuente, realmente voy a ir al gimnasio los días que me propuse y ser continuo y tener la acción de hacerlo verdaderamente, ¿no? Ser consecuente, ser responsable en la integridad conlleva muchas virtudes. Una de ellas es el ser completamente responsable, ¿no? Si te acuerdas con lo que había dicho de la numerología, que había dicho que nos pedían ser completamente honestos, el evitar ser un mal ejemplo, el evitar ser mentirosos, el evitar ser superfluos, el evitar ser con los excesos, ¿no? Entonces, bueno, es completamente lo contrario, ¿no? La integridad. Es realmente ser lo más se me va la palabra, hay una palabra que estoy buscando que ahorita se me va a ocurrir, pero tiene que ver realmente con ser precisos, ¿no? Con ser realmente sí, enfocados, verdaderos, honestos, decir, ok, qué sé yo, por decir algo, ¿me voy a casar? Este, o el sí acepto el casarme contigo, ¿no? Entonces, realmente hacerlo de corazón y con esa alegría ante esa unión y con todo el compromiso, el respeto y todo lo que conlleve esa relación de una manera muy consciente, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la integridad, ok, entonces, tener muy, constantemente tener esto presente de la integridad, ok, y cómo llego a saber qué es verdadero para mí, bueno, pues yo creo que ya a través de este momento de la pandemia, yo creo que por eso se repite también la carta para este año, la pandemia fue el año anterior, fue como la preparación para conocernos mejor, para saber quiénes somos realmente, ¿no? Y ahora es momento de tomar acción en cuanto a esta integridad, ¿no? Al fin y al cabo es hacer una mejor versión de nosotros mismos y ya sabemos cuáles son nuestras cualidades y cuáles son nuestros defectos o no tanto defectos, pero que es lo que nos cuesta un poquito más de trabajo, ¿ok? Bueno, integridad es mensaje principal para todo el año, ¿ok? Entonces, como mensaje adicional, los ángeles, los guías nos dicen peace, paz, ¿ok? Miren qué bonito, la paz, paz interna, la paz proviene de la paz interna y es el arcángel chamuel, el arcángel del amor incondicional y dice peace comes perdón, tengo que quitarme los lentes, no lo puedo leer, peace comes from remembering that only love is real, la paz proviene del recordatorio, de recordar que solo el amor es verdadero, entonces, bueno, esto es parte desde un amor universal, que es desde el amor que nos tiene el universo a nosotros individualmente y colectivamente y como decía, bueno, la paz proviene también de la paz interna, al saber que yo soy un ser amado, que todo está bien, que la corte celestial me apoya, que entiendo el proceso de la vida, que tengo la fe suficiente, ahí va una la mente de los regalos, que tengo la fe suficiente para saber que todo está bien, eso me da esa paz, esa serenidad, esa tranquilidad, ese bienestar, que parte desde el amor incondicional, ahora sí que voy desde la parte espiritual de la corte celestial, y el otro mensaje adicional que viene de los maestros ascendidos, dice, now I have no pain, ahora no tengo dolor, ok, entonces bueno, a mí lo primero que me llega aquí, en vez de este, dolor, cambiarlo por preocupación, ahora no tengo preocupaciones, el estar viviendo el presente, y decir ya, sobre todo, pues con la vivencia y la pandemia, decir ya, todo está bien, todo está en calma, no tengo problemas, creo en la corte celestial, en el proceso de la vida, vuelvo a creer en la humanidad, porque creo que mucha gente, a través de las vivencias, han perdido la fe en la humanidad misma, entonces ha habido mucha controversia en este año 2019, y es momento de integrarnos como familia, como hermandad, como humanidad, realmente interactuar colectivamente, ¿no? ya todo el trabajo individual lo hicimos en el 2019, y ahora en el 2020 es lo colectivo, y vuelvo a remarcar lo que nos piden, ser un ejemplo, ser un maestro, ¿no? Y me llega nuevamente lo que había dicho anteriormente de la numerología, nos están pidiendo dejar atrás todo lo que pensamos que nos estaba obstaculizando, restringiendo, parando, retrasando, y realmente tener esa fortaleza, esa fuerza desde nuestro linaje energético, pues por algo estamos acá, ¿no? Y por algo nos dieron la oportunidad, todo ese linaje, toda esa energía de ambos lados para interactuar como individuo, pero para mejorar a la humanidad. Entonces, es el momento de brillar, de liberar, de dejar atrás a la persona y realmente ser un ser de luz, o sea, no sé cómo ponerlo, pero dejar atrás todo lo personal que pudiera interrumpir o no sé, no dejarte avanzar y ir mucho más allá de, ¿no? Y con la personal me refiero, seguramente habrá personas no sé, que tengan problemas personales, sean, qué sé yo, que se dejen divorciar o que tengan problemas legales o que tengan problemas familiares o de salud o lo que fuera, dejar todo eso atrás y decir, no, este es el año en el que yo voy a brillar absolutamente y sin que importe la opinión de, qué sé yo, un familiar o de otras personas, sino yo ya tengo esa certeza, tengo esa sabiduría para aportar estos conocimientos de una manera masiva y que todo lo individual queda, este, pues, prácticamente en el olvido, este, y doy nuevamente el ejemplo con Chopra, yo digo Chopra y todo el mundo sabe perfectamente a quién me refiero y lo ve como un maestro y muchos no sabemos, digo, yo creo que tiene una hija, igual y tiene varias, pero de su vida personal no sé gran cosa, pero él como maestro, como personaje espiritual, digamos, lo admiro y me encanta su forma de vivir la vida y de transmitir sus conocimientos, entonces, eso es a lo que quiero llegar, dejar fuera todo lo personal y que brille por sí sola toda esa energía que va a aportar algo positivo a la humanidad, ok, bueno, vámonos ahora por los meses, para el mes de enero la corte celestial nos dice manifestación, ok, y dice Arcángel Uriel la manifestación es la respuesta al pensamiento positivo del decreto aunado a una emoción positiva y su visualización cosecha, amén, bueno, lo primero que me llega aquí es como lo que había dicho que este año 2021 es momento de tomar acción, de que no, igual pues se manifiesten ya las cosas, por decir algo, ya sabemos que el día 24 de diciembre van a empezar con la vacunación aquí en México, el primer país en Latinoamérica y ya es muy buen comienzo, ¿no? obviamente pues empezarán con el personal de salud que está en primera fila, pero llegará tarde o temprano al resto de la población, según edades, según si tienes enfermedades crónicas y demás, pero yo estoy dando ejemplo en México porque pues aquí me encuentro, pero pues lo mismo será en Nicaragua y Chile y en el resto del mundo, ¿no? Entonces, bueno, ahí se está manifestando ya el trabajo de la vacuna, ¿no? de todo para que termine esta pandemia que al fin y al cabo unió a todo el mundo científico a darle solución y pues crearon 11 vacunas que se encuentran en la fase 3, de hecho son mucho más, pero es un ejemplo, pues, ¿no? entonces se van a manifestar en enero los resultados, es la cosecha de abundante, aparte, porque Uriel representa la abundancia y es mucho de y esto puede ser también desde cosas físicas, o sea, no sé, que haya, en mi caso, venta de cuadros, que haya, no sé, algo, ¿no? físico, o sea, dinero puede ser, pero la abundancia es mucho de, puede ser que recibamos muchísimo amor, muchísimo cariño, mucho apoyo, mucha, este, tranquilidad, paz, ¿no? mucho bienestar, entonces, bueno, es lo que se va a manifestar, ¿ok? ahora, como la carta adicional dice meditación, perdón, la saqué del ladito, entonces, bueno, yo, ¿cómo interpreto la carta de meditación en conjugación de la manifestación? es el decreto, el, ¿cómo decretamos? ahí va en cortito, y más explícito en mi libro, Canalizando a los Ángeles, ahí fue el spot publicitario, el, decretar es, primero, pues, saber quién soy y qué es lo que quiero, ¿no? tener claridad, una vez que sé, ok, va, esto es lo que, por lo que voy, es decretarlo, verbalizarlo, ¿ok? y ser muy preciso, entonces, no sé, por decir algo, yo puedo decretar, en abril expongo en Nueva York y vendo con éxito mis cuadros, si notas, hice el decreto en primera persona, yo, o sea, para mí, en presente, que es muy importante, no a futuro, si mencioné el mes, pero, dije, vendo, no venderé, ¿ok? y, fui preciso y lo hice en positivo, ¿no? al decretar esto, también lo hice con una emoción, esto es muy importante, la emoción es donde ya me estoy visualizando en esta acción y me está provocando alegría el tener el éxito que tanto deseo y la venta que tanto deseo y necesito, ¿no? así es como se decreta y una vez hecho el decreto se suelta, tienes la confianza, la fe, nuevamente el 3 que nos están regalando, tienes la fe suficiente de que ya se levantó la comanda, ya se hizo, ya metieron la orden a la corte celestial y eso se va a manifestar en el momento justo y necesario de tu vida, ¿ok? entonces, bueno, esto, la meditación a mí, por ejemplo, me ha ayudado muchísimo en muchos aspectos, me ha centrado, me ha dejado saber quién soy, cómo, cómo funciono, cómo, cuáles son mis misiones de vida, qué es lo que tengo que hacer espiritualmente visto, igual en el plano terrenal, etcétera, tomar decisiones, cómo llevo mis relaciones familiares, personales, de amistades y demás, bueno, como voy diciendo, la meditación me va ayudando a conectarme conmigo mismo y con mi divinidad y esa es una de las maneras en las que voy a poder decretar y manifestar con más facilidad, ¿ok? entonces, bueno, pinta ya maravillosamente bien en enero, se me olvidó que la cámara, no sé por qué, pero nada más graba 20 o 22 minutos y luego se apaga sola, y ahorita casualmente me di cuenta, entonces, este, no se va a notar mucho el parcheo, pero si notas el parcheo, tiene que ver con eso, entonces, para febrero, la carta dice, bondad, y es el arcángel Uriel nuevamente, miren, y dice, arcángel Uriel, ayúdame a ser bondadoso en mi vida, el ser bondadoso es bueno, prácticamente, ¿no? es lo que digo, es una mejor versión de ti cada día, empezando conmigo misma, conmigo mismo, y expandiendo mis acciones hacia los demás, ¿ok? acciones hacia los demás, hincapié, yo soy buena, yo soy bueno, ¿ok? entonces, aquí, es pedirle, a Uriel, a la corta celestial, permíteme brillar desde mi corazón, permíteme, ser mi mejor versión de mí mismo, ¿no? y que se pierda todo el ego, que realmente brille desde el amor incondicional, toda la bondad, y todo lo bueno que tengo que ofrecer, ¿ok? la carta adicional dice, miren que tal, verdad e integridad, ¿ya ven como se están conjuntando las cartas? es justamente la primer carta de la Virgen María, ¿ok? entonces, esto es realmente sé tú, ¿no? muy bien, para el mes de marzo, la carta dice, miren que tal, abundancia, no lo puedo creer, tres veces Uriel, miren, seguidito Uriel, ¿ok? wow, que padre, pinta padrísimo, el 2021, Arcángel Uriel, exclama abriendo tus brazos, acepto con amor la manifestación inagotable de la fuente y de mí, yo supremo, ahora, soy digno de recibir, ¿ok? entonces, bueno, esto podría ser, por ejemplo, la vacuna, ¿no? este, si es que no, ya fue, pero, como mencioné aquí anteriormente con la manifestación, pues aquí, más tardar, en marzo, ya se manifiesta muchísimo, ¿no? y no me refiero solo a lo físico, sino también a lo emocional, ¿no? vamos a recibir muchísimo cariño, muchísimo apoyo, muchísimo, todo lo positivo, ¿no? entonces, así con que, wow, que padre, lluvia de abundancia en todos los aspectos, ¿no? y gozarlo, gozar ese momento, el presente, y bueno, la carta adicional es el Arcángel Miguel, a mí, aquí, ¿por qué me suena Miguel? es el Arcángel protector, ¿no? y es el que nos deja trabajar la fe, nuevamente, lo que decía del 3, la familia, este, y, esta abundancia está protegida, o sea, es tuya, punto, ¿no? hay gente que cuando, más después de una experiencia un poquito difícil, del 2019, hay como cierta incertidumbre, ¿no? y cierto desconcierto y desconfianza en el, sí, qué padre, pero, ¿no? y luego está ahí el pero, entonces, ¿no? aquí nos está diciendo Miguel, ¿sabes qué? yo aquí estoy y voy a proteger esta abundancia, estos regalos que te van a, te está brindando el universo, los voy a proteger, entonces, tú relájate y goza, mantén la paz, ¿no? todo está bien, ya, el sacrificio, el dolor, lo anterior, ya quedó atrás, ahorita ya no tengo dolor, ¿no? entonces, ahorita es momento de cosechar, volvemos, estas están súper integradas, estas tres cartas, muy bien, entonces, bueno, acá hasta acá, llegamos, este, y aquí cambia a la primavera, vamos a ver, porque normalmente cuando es primavera también salen cartas de abundancia, pero, yo creo que ya no hay, vamos a ver, qué sale, entonces, para el mes de abril, dice, Ángel Guardián, ¿ok? miren, acabo de terminar hablando de la protección de Miguel, cómo se conjuga luego con la del Ángel Guardián, me tengo que acercar un poquito, dice, Ángel Guardián, Arcángel Raguel, que es el Arcángel de la Amistad, dice, Gracias Corte Celestial por haberme provisto de mi Ángel de la Guarda, me acompaña en toda mi existencia, me ayuda al invocarlo, ¿ok? Entonces, bueno, para abril, este, pues, nos recuerdan que ahí está nuestro Ángel Guardián, que nos va a apoyar en cualquier situación, es el primer contacto que tenemos con la Corte Celestial, y de que todo está bien, o sea, igual nuevamente despreocúpate, a mí me llama un poquito la atención Raguel, que es el Arcángel de la Amistad, que puede ser que haya amistades que nos apoyen, ¿no? Que llegue ayuda de afuera y nos apoye todavía y ahora sí que no sé en qué sentido, pero dentro de la tonalidad de esta abundancia, de este amor, de este apoyo, de ese, sí, todos los regalos aquí están, ¿no? pues todavía más, ¿no? Así, Ángel Guardián, yo aquí estoy, ¿no? Me manifiesto contigo. Tal vez nuestro Ángel Guardián quiera compartir nuestra alegría ante tanta abundancia y bienestar, este, el hecho de que pues ahorita ya estamos en paz y estamos bien y vivimos con integridad, ¿no? Entonces vamos a ver, dice, escuchar, la carta adicional. ¿Ok? Entonces, bueno, yo un poquito como interpreto esto, puede ser que seamos tan eufóricos con lo que pasó ahorita estos tres meses, ¿no? Que se nos olvida escuchar. Hay veces que a la gente se le olvida escuchar y esa es la mejor manera de escuchar es estar callado. Hay gente que no sabe escuchar. Entonces, realmente escuche y escuche con tu corazón. Eso es muy importante. Muy bien. Ya no hice la numerología por meses, ¿no? Que es el 1, el 2, el 3 y el 4, etcétera. Pero, este, ese es el quinto mes y como, este, nos pidieron trabajar el 5, hago un poquito hincapié aquí en esto. Vamos a ver qué sale. La carta dice, crecimiento, conciencia. Pues va muy de acuerdo con la energía de la numerología. Y dice, Arcángel Satkiel, Arcángel Satkiel, ayúdame para que mi crecimiento y experiencia sean sutiles y amorosas. Vivo en conciencia y expando mi luz. ¿Ok? Entonces, bueno, este, hay veces que la gente se asusta, ¿no? Cuando dicen, ay, el crecimiento espiritual. Salirme de mi zona de confort. La zona de confort es lo conocido, lo habitual, ¿no? Pero no puedes crecer si no sales de ahí. O sea, estando ahí te quedas sin un despertar, una conciencia, pues no hay un avance, ¿no? Tienes que salirte de ahí. Y a mucha gente le cuesta trabajo porque, pues, es lo desconocido y a lo desconocido le tiene miedo. Entonces, no lo hagas, al contrario, yo creo que aquí es así como una infusión energética padrísima del universo y también en el mundo terrenal, o sea, donde nos encontramos y donde te encuentras tú personalmente, ¿no? Que es así como que mira, aquí para que veas que está todo el apoyo energético y te quites todos los miedos, atrévete, hombre, diviértete, échate el clavado, ¿no? Entonces, bueno, la carta dice que ni la he leído, Arcángel Satquiel, no me acuerdo si la leí, pero ahí va de nuevo, Arcángel Satquiel, ayúdame para que mi crecimiento y experiencias sean sutiles y amorosas, vivo en conciencia y expando mi luz, ¿ok? Y esto de expandir la luz, vuelvo a hacer hincapié, este año nos están pidiendo ser ya maestros, entonces, así como que, órale, va, la batería se llenó de energía, la experiencia, si es cierto, hay un recordatorio de algo, yo siento que este crecimiento espiritual va a ser light, es así como que nos vamos a tener una vivencia de algo que nos va a recordar de que esto ya lo sé, ya tengo esos conocimientos, ya tengo esa sabiduría y de acuerdo a eso, ¡boom! ¿no? Voy a crecer más y de tal manera que me expando y comparto esos conocimientos, esta sabiduría con toda la gente que me rodea, ¿va? Y la carta adicional dice amistad, ¿ok? Entonces, bueno, después de junio voy a hacer una pequeña pausa por el video y porque tengo que tomar algo de líquido porque tengo reseca la boca. Entonces, para junio la carta dice miren, qué bonito, amor incondicional, ¡ay! me encanta la lectura para el 2021 hasta ahorita. Es el arcángel Chamuel, toda la corte celestial te ama, o sea, nos están reiterando lo que ya se dio con anterioridad, ¿no? respétate y llámate a ti misma, a ti mismo. Al hacer esto reconoces tu divinidad, comparte ese amor incondicional, ¿no? Nuevamente, comparte, sea un líder, ¿no? Sea un ejemplo, sea un pilar de ese amor incondicional, de ese amor incondicional, de ese amor incondicional, es incondicional, ¿no? No es de que sí, aquí sí, porque me cae bien o me cae mejor y acá no, porque no, y es ser totalmente objetivo y nunca juzgar y entender y ser empático, ser compasivo y saber que aparte hay suficiente para todo el mundo, ¿no? La carta adicional dice, cuidado del cuerpo, ¿ok? Puede ser que después de tanto trabajo tan espiritual, nos digan, oye, pero no te descuides, ¿ok? sigue siendo tan generoso y con tanta abundancia dando, pero también tienes que fijarte un poquito en ti, centrarte en lo físico, ¿no? En tu cuerpo, aquí en lo físico y el cuerpo puede ser que también sea un poquito de las finanzas, ¿no? Yo siento como este el número 5 que decía podría ser un despilfarro económico, ¿no? mal manejado, la del karma, puede ser que dentro de este entusiasmo que te llevamos acá, ¿no? de uy, todo es maravilloso, no sé qué, y de repente para acá te las dejamos a junio y así como que ¡chin! Este, si le invertí mucho a las vacaciones que voy a tomar ahorita en otoño porque me las deben desde hace dos años, entonces es un poquito como tener, no olvidarte de la parte física que en este sentido puede ser también económica, ¿no? y no estoy diciendo que te restrinjas solo que no derroches sino que haya un poquito una pausa y así si se puede si no me agobia ok, va, lo voy a hacer, ¿ok? Bueno, voy a hacer una pequeña pausa y ahorita seguimos con Julio. Pues ya estoy de regreso y mientras me calenté una taza de té me cayó el 20 como decimos aquí en México o sea, entendí que este año también es el año de hacer nuestro legado no solo trabajar con el legado de lo que recibimos sino realmente es empezar a dejar un legado para la humanidad ¿no? Entonces, este, eso es la, lo que nos están pidiendo hacer este año dejar un legado ¿no? algo positivo Muy bien Entonces, para el mes de julio la carta dice poder y pues justamente hablaba como se acuerdan de la numerología de, a través de la sabiduría y el amor ejercer nuestro poder ¿no? Y este poder es de yo puedo yo soy poderoso y yo puedo contribuir a través de este poder positivamente a la humanidad y es el arcángel Miguel quien nos va a sostener las espaldas ¿no? y decir tú puedes Entonces aquí dice arcángel Miguel en ti está el poder tú puedes gracias arcángel Miguel por fortalecer mi poder para crear estar o cambiar esta situación Amén ¿no? Entonces, bueno, ahí está la base que va a ser en julio la carta adicional dice equilibrio ¿ok? para el mes de agosto la carta dice paz miren que tal ¿eh? ahí está es el arcángel Rafael y dice en mi mundo reina la paz constantemente perdón dejo de asustarme vivo una vida tranquila mantengo la paz en mi mente yo soy paz ¿ok? Entonces bueno este es agosto es el octavo mes a mi lo que me llega con este de la paz y el ocho a mi me recuerda mucho que se han llevado a cabo revoluciones o guerras o equis cuando hay el número ocho entonces puede ser que haya algo en agosto que nos deje creer de que hay una amenaza ante la la paz la tranquilidad pero esto es solo una ilusión ¿ok? la verdad no sé ya como está el asunto este la verdad no quiero decir de más pero lo que nos piden es mantener la paz en nuestro corazón y en nuestra mente y la carta adicional dice crecimiento espiritual miren como se va conjuntando esta también con este de acá ¿no? crecimiento espiritual muy bien lo que ella es es mi perro que quiere llamar la atención pero ahorita sigo con mi lectura no voy a interrumpirla pero el mes de septiembre que es el noveno mes el nueve normalmente es el amor incondicional que ya salió la carta vamos a ver que es lo que dice dice consuelo ok es el arcángel arrael y dice ayúdame a encontrar el alivio y consuelo en esta situación respeto la voluntad divina encuentro la paz y la tranquilidad amén dice el arcángel arrael el arcángel arrael es uno de los ángeles de la muerte entonces no sé qué es lo que vaya a pasar acá ¿no? desde el 8 desde agosto que empieza como pues ahorita todo fue maravillosamente bonito ¿no? fluyendo maravillosamente parece que en agosto hay algo que como que nos hace tambalear ¿no? nos hace dudar un poquito y nos está recordando Rafael de que no todo está bien tú tranquilo tranquilo y que es parte de nuestro crecimiento espiritual entonces puede ser que tal vez las cosas se den un poco diferentes a lo que esperábamos o sí y nos estén consolando así como que ok no salió como tú querías pero todo esto es parte de tu crecimiento espiritual y de la voluntad divina porque aquí dice respeto a la voluntad divina esto es muy importante entonces esto es todo lo que estás viviendo ahorita en el mes de septiembre es parte de tu proceso parte de tu crecimiento espiritual que si recuerdan salió aquí en la carta anterior ¿no? es como el preludio de esta carta nos están diciendo todo esto que estás viviendo ahorita en septiembre tiene que ver con tu crecimiento espiritual mantén la fe en alto ¿no? todo está bien y la carta adicional dice diversión entonces igual yo creo que dentro de esta tensión que se siente aquí nos están recordando de diviértete hombre ¿no? todo esto es parte del plan divino no te lo tomes tan personal no lo tomes tan en serio todo es parte de este de esta vivencia de esta experiencia y todo está bien diviértete o sea no te sientas mal por divertirte por estar a gusto por pasártela bien ¿no? para octubre la carta dice sabiduría bueno antes de que siga con la carta para mí queda claro que logramos el objetivo de esta sabiduría de la que hablaba del número 3 ¿no? la sabiduría a través del amor que se convierte en un poder de poder transmitir esta sabiduría y dice arcángel Jofiel las respuestas están en ti confía en tu sabiduría interna yo Jofiel te ayudo en reconocerla nuevamente ¿ok? esto es para octubre que aparte es el décimo mes y el 10 es el primer maestro en la numerología entonces aquí nos están diciendo ya es momento de actuar con esa sabiduría ya es momento de hacer lo que viniste a hacer ahora para este año ¿no? de actuar ya tienes todos los conocimientos ya tienes toda la integridad todos los todo lo que necesitas para distribuir y dar esta sabiduría a conocer ¿no? compartirla con el mundo prácticamente y bueno señales ¿no? que bueno pueden ser desde los mensajes angelicales este de maestros ascendidos del más allá cualquier tipo de señal siempre se hacen presentes si recuerda tenemos 5 maneras perdón 5 o 3 este bueno tenemos varias maneras de percibir somos antenas entonces podemos ser clarividentes ¿no? que vemos este clariaudientes que escuchamos claricognitivos que sabemos clarisensoriales que sentimos ¿ok? para el mes de noviembre la carta dice balance ¿ok? aquí yo siento que es este pues el arcángel jeremiel que si lo es es el arcángel contador nos está pidiendo hacer un balance ¿no? de todo este año es el es como el 11 el 1 y 1 y de hecho es en el mes 11 miren que chistoso este donde haces el balance estás viendo ¿ok? esto es lo positivo lo negativo esto es lo que logré esto es lo que no logré es el por eso le digo arcángel contador entonces en noviembre nos están pidiendo hacer un balance de todo el año dice arcángel jeremiel ayúdame a hacer un balance de mi vida en ese sentido hasta más allá de el año sin juzgar hago un inventario reconozco mi crecimiento y revalúo mis metas y si como había dicho este no solo del año sino como dice de mi vida y como empecé a decir desde el mes de julio nos piden dejar un legado o sea ahorita este mes de noviembre nos están diciendo ok va ya casi casi finalizamos el 2021 realmente llegaste a cumplir los objetivos y las metas que te habías propuesto que es lo que falta todavía ¿no? donde hay que pulirle todavía donde hay que este afianzar un poco más todavía ¿ok? la carta adicional nos dice nuevo amor ¿ok? esta carta sí siento que es realmente un amor físico un amor este sí no no siento que sea un amor este espiritual o sea como muchas veces digo puede ser que sea un ángel guardián un ángel etcétera no esto es un un amor físico entonces bueno pues vamos a ver ¿no? y este amor físico no tiene que ser una persona también puede ser que descubras algo que te apasiona locamente que ni siquiera tenías la menor idea de que dijeras wow esto me apasiona en la vida ¿no? y redescubras algo en ti misma en ti mismo y digas tengo mi nuevo amor y tal vez ese nuevo amor se convierta en una nueva profesión pero es algo físico es algo que se manifiesta que tiene una energía física ¿ok? no descarta a una persona ¿ok? nada más estoy diciendo puede ser que se vaya por un lado o por el otro pero es algo físico muy bien y para diciembre del 2021 la carta dice nuevo comienzo y es el arcángel Metatron y dice deja el pasado en el pasado este es un nuevo comienzo pues bueno justo con el 31 de diciembre queda muy bien cada día lo es reconoce tus logros y sigue adelante o sea reconoce tus logros de todo este año 2021 mira todo lo que has logrado vuela ¿no? es así como que mira si este crees que estuvo bueno el 2021 espérate al 2022 no hombre está más padre todavía es más fabuloso ¿ok? y la carta dice nuevos comienzos miren o sea yo no puedo inventar estas cosas la misma carta o sea nos están diciendo nuevamente nuevo comienzo ¿sí? yo siento que aquí con esto que decía del nuevo amor este tiene que ver algo con realmente este cambiar ¿no? puede ser que cambiemos de lugar de residencia de país este que nos enamoramos de una ciudad o sea algo por ahí no sé bien o sea puede ser la profesión puede ser una persona ¿no? que nos enamoremos y viva en otra localidad y nos vamos vayamos a esa localidad pero siento que aquí va a haber este cambio físico en noviembre del 2021 este por lo menos se presente la oportunidad y ya ahorita en diciembre estemos pensando en estos nuevos comienzos ¿no? como empezó este año el 2021 de este cómo voy a manifestar lo que quiero vivir en el 2022 ¿no? cómo voy a hacer estos cambios la mudanza qué sé yo todo lo que se tenga que hacer en cuanto a popeleos y para que se manifieste realmente toda esta situación del 2022 yo la verdad con estas dos cartas para el 2022 siento que va a ser un año mejor aún del 2021 y el 2021 tiene muy buen aspecto la única energía que siento un poquito atoradita sería acá que es agosto y septiembre fuera de eso todo fluye súper bien y sobre todo tenemos un comienzo este ahora sí que que nos están regalando ahí la piñata con los dulces y todas las sorpresas ¿no? como los niños diciéndonos de que bueno como te fue bastante pues no tan bien en el año anterior mira aquí está para que te sientas mejor ¿no? la vida continúa todo está bien este y la vida es bella y recuerda es el mayor propósito que nos pide la corte celestial el vivir intensamente la vida el gozar de la vida yo creo que ahora mucha gente pues les siento decirlo nuevamente pero no se me ocurre otra palabra que les cayó el 20 ¿no? se trata realmente de vivir el presente de vivir en conciencia de valorar lo que tengo y quién soy ¿no? y que así es como funciona el universo y una vez que agradezco y manifiesto esa gratitud se manifiesta y se multiplica mucho más todavía todas esas bendiciones y esos regalos de la corte celestial yo la verdad estoy muy entusiasmado porque ya llegue este año el 2021 suena maravilloso y este pues te agradezco que compartas estos videos los hago con mucho amor este y sabes que estos videos también los hago semanalmente y nos estamos acompañando realmente en este viaje que llamamos vida y seguimos en contacto te mando mucho amor muchas bendiciones donde quiera que te encuentres pásatela bien goza tu vida diviértete sé feliz el ser feliz es un estado anímico no es una meta es vivir el presente totalmente conscientemente el disfrutar al cien haz una mejor vención de ti esto es posible cada día es una oportunidad nueva hasta la próxima ocasión con mucho amor namasté un saludo ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal